¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien hoy de lo mejorísimo de la vida. Hoy traigo los labios muy oscuros, pero I like it. Ok, el día de hoy les traigo un video muy interesante. Yo sé que a ustedes y a mí nos gusta más o menos lo mismo, si no es que lo mismo. O sea, sí dentro de lo paranormal. No sé si ustedes ya han escuchado este rumor de que en Netflix existen como ciertos shows. Bueno, no shows, pero a lo mejor ciertos videos. No quiero decir una película como tal, pero ciertos videos que están ocultos. Que de repente como que salen a la superficie de Netflix donde tú puedes encontrar las series y las películas. Y ahí es cuando hay los problemas de que todos así podemos ver algún video que no es normal que esté ahí con imágenes raras, con un título extraño donde no tiene así como que autor y demás. Esto no es un secreto. Esto ha pasado antes y esto va a pasar después en Netflix. Entonces hoy les traigo básicamente cómo alguien descubrió cierto video, uno de ciertos videos que aparecen de repente en Netflix o que están ocultos en Netflix. Ahora, les traigo una propuesta. De este estilo yo tengo una historia muy larga, aproximadamente como de seis partes. O sea, yo lo podría hacer a lo mejor en tres videos que pudiera subir una parte cada semana. O sea, tardaría tres semanas en terminar toda la historia. No sé si ustedes están interesados en escuchar esa historia, pero está muy interesante. En tres videos de Netflix, así como súper detallado de cómo es que encuentran los videos y qué hay y qué cosas bien raras y cosas así. Así que díganme en los comentarios si les gustaría, si les interesaría esa historia de Netflix. Así como les digo, a lo mejor una parte de 20 minutos, una semana, la siguiente semana otra de 20 y así. ¿Ok? Los estoy leyendo en los comentarios. Así que bueno, hoy les voy a contar esta historia sobre Netflix y los secretos ocultos que hay en él, entre otras cosas. Así que bueno, yo les recomiendo que se pongan súper cómodos, que se traigan su comidita y su bebida. O que se acomoden en su cama, sillón, baño, piso, donde sea que estén viéndome. Yo les mando un beso y hoy, el reto de hoy es suscribirse a este canal con la lengua. Así como... Suscribir. Ya me cuentas si pudieron o solo mojaron su celular. Y bueno, aquí van a estar apareciendo mis redes sociales. Tengo Tikitoco, tengo Instagram, tengo Facebook, tengo Twitter. Y también tengo mi tienda Fantasmita, si la quieren ir a checar. Pero ahí tenemos sudaderas, collares, playeras, calcetines, fundas y un montón de cosas más. Mercancía oficial Fantasmita. Y ahora sí que les parece si empezamos con este video. Sí, ya sé que duré mucho en la intro. Lo siento mucho, no me maten en los comentarios. Vamos adelante. Como otros videos, recuerden que yo les estoy narrando la historia. Y aparecen como que imágenes para que se metan en la historia. Así que vámonos ya. Hace aproximadamente una semana hubo un rumor en mi escuela. Un rumor que decía que si podías tú revisar una combinación de películas y programas en Netflix, podías encontrar una película o un video escondido. Y realmente espeluznante. Es decir, que si tú pasabas en una combinación perfecta entre un show y otro, se suponía que esa combinación te llevaba a este video. Y este video se llamaba Felicitaciones 38.Avi. O en inglés. El niño que lo inició afirmó que lo encontró siguiendo lo recomendado en Netflix, en el orden de Buzz Baby, después se pasaba a Creep Out y después a Black Mirror. Y desde ahí ya se iba directo al video. Entre otras películas y shows. Pensé que era un montón de tonterías cuando lo escuché por primera vez. En su mayoría eran historias de textos espeluznantes como, ya saben, había una vez un niño llamado Aiden accidentalmente encontró este video de Felicitaciones 38.Avi y desde entonces ha sido percibido por él. Envía esto a 10 personas o su fantasma te matará. O algo así. Ya saben, estos textos casi inventan y pasan en cadena. Pero, lamentablemente, este video no lo era así. Yo estaba en una fiesta con un grupo de amigos. Unos tres días después de que saliera este rumor de Netflix. Todos pasábamos el rato, jugábamos videojuegos, ya saben, pues una fiesta normal. Y decidimos probar el desafío este del supuesto video Felicitaciones 38.Avi. Decidimos que cada uno haría un intento para intentar encontrar este video. Y si nadie podía encontrarlo, pues ya lo dábamos como por falso. Siendo yo una persona súper ansiosa, pues decidí ponerme en último lugar. Todas las chicas no podían pasar de cierta película. Ahí ya se trababa Netflix y ya no se llamas. Yo, la verdad es que estaba súper ansioso. Ya no podía aguantar más. Hasta que fue mi turno. Empecé a pasar la combinación entre una película a otra. Sinceramente, pues no pensé que lo lograría, ya que los demás invitados de la fiesta realmente es que no lograban mucho. Pero cuando llegué justo a la última película por la cual tenía que pasar, que era Black Mirror, supe que no estaba equivocado. Ya que después de eso, uno de los resultados que surgió con un fondo de pantalla negra con texto en blanco, decía, Enhorabuena. Mis amigos me miraron con terror en sus ojos. Tenía que hacer una broma. Hice clic en la pantalla para encontrarme, pues con la pantalla de la película de Netflix. El nombre del título era Felicitaciones38.avi. La descripción decía Enhorabuena. Y el creador estaba etiquetado como Ninguno. Presioné el botón de reproducción. Comenzó con unos 5 segundos de estática. Así, normal. Luego apareció una pantalla negra con las palabras Felicitaciones escritas en ella. Las palabras desaparecieron y comenzó a sonar el sonido de una voz aguda de mujer que solamente repetía A. La pantalla negra se convirtió en una toma de un bosque con las palabras Abre los ojos escritas en la pantalla. Pasaron un par de imágenes más. Después la escena cambió a un salón vacío y con las palabras ¿De verdad crees que estás despierto? Fueron ahí escritas en la pantalla. La escena de repente cambió a un hombre con un traje de pie en un búnker blanco, sucio como una habitación mirando a la pantalla. El atondo parecía una máscara barata de anciano que encontrabas no sé en Walmart o en cualquier tienda una franela roja y un hacha de plástico. El hombre giró en círculos cuando las palabras Déjame abrir los ojos aparecieron en la pantalla. Se hablaba una tonelada de palabras muy rápido en segundo plano que la verdad yo no entendía nada. Aparecían más fotos en la pantalla rápidamente y se quitaban aparecían otras y así. El hombre dejó de bailar y volteó frente a la pantalla. Dejó caer su hacha de plástico y caminó hacia la cámara acercándose cada vez más. Lentamente comenzó a quitarse esa máscara que traía. Todo lo que podía ver era una sonrisa grande, espeluznante y demente antes de que se cortara el video. Netflix falló y decía que, ya saben, el típico error en la pantalla. Mis amigos y yo no podemos creer lo que acababa de pasar. Tenía que ser una broma, ¿no? Black Mirror era un programa sobre lo espeluznante que es el internet. Pues tenía que ser un anuncio de eso, ¿no? Una promoción, algo así. Traté de encontrarlo de nuevo pero no pude. Envié un correo electrónico a Netflix sobre esto y solo obtuve esta respuesta. Hola, gracias por preocuparse por la película llamada Felicitaciones 38.avi en nuestro sitio. Podemos asegurarle que tal película no es una película real en nuestro sitio. Hicimos algunas búsquedas en la base de datos y no pudimos encontrar nada con ese nombre. Esperamos que esto pueda ayudarle. Atentamente, Alex. Yo sabía que había visto esa película. Sé que ese video existe y sé que está esperando para que alguien más lo vea. Si tú estás escuchando esto entonces esta es una invitación para jugar el desafío Felicitaciones 38.avi Esta es una invitación para encontrar la película. Si podemos encontrarlo podemos abolirlo o tal vez sea mejor dejarlo solo. No sé. Tal vez está esperando perseguir a alguien más. Y bueno, fantasmitas, pues básicamente esto es así. Que es como un desafío de que a ver si lo encuentras. Yo se los puse en español pero como lo van a ver aquí así es como lo pueden disque encontrar en Netflix. Oigan, me veo como súper vampira. No sé, como que me veo rara así combinación blanco y no sé. Pero bueno, entonces les digo se supone que si pasas de una película y luego te pasa la otra y luego la otra y luego la otra esa combinación te lleva a este video donde supuestamente esto pasa. Y les digo esta no es la primera vez que se encuentran este tipo de videos en Netflix. Y no, no es que sea una creepypasta o sea, de verdad pueden ustedes buscar de hecho aquí en YouTube como de repente aparecen videos bien raros aquí bueno, aquí en Netflix y pues ¿por qué? No se sabe. Según que luego como que suben ese tipo de videos para probar sabe qué fregados pero bueno ustedes díganme en los comentarios qué opinan de esta historia ustedes se animarían a buscar es que no dicen mucho aquí como de cuál película solamente dice que de Boss Baby o sea, de este bebé en pañales o jefe en pañales no me acuerdo cómo se llama después a Crypt Out que es una película y después a Black Mirror y que se supone que después de ahí ya te manda pero no es como de que ah sí, cada vez que me meto me sale la película no, es como de que por suerte o no suerte que tú la encuentres así que bueno si lo van a hacer pues ahí me cuentan en los comentarios o en Instagram si encontraron algo parecido o les pasó algo raro en Netflix y bueno esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado la parte de Vampires Amarijo porque pues hoy me siento rara los quiero mucho nos estamos viendo al siguiente video recuerden suscribirse para ya ser casi 900 mil fantasmitas los quiero mucho ahora sí otra vez nos vemos al siguiente bye ¿Qué es lo que nos vemos?